Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico elaborado para el día 12 de junio del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más significativos establecen la tendencia diaria de la acción de cemento sargos ordinaria, la acción de CLH, la acción de ETB, la acción de mineros, la acción del grupo Nutresa y finalmente en la acción de preferencia al grupo Sura. Todas ellas reiteramos con un cambio de tendencia en su marco de tiempo diario. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias identificados en su marco de tiempo diario para el día 12 de junio del año 2020. Damos inicio a este recorrido técnico diario con el índice Colcap, resistencia técnica ubicada en 1,228 puntos y un soporte técnico ubicado en los 1,100 puntos, ya muy cerca a su media móvil de 20 y 40 días. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en 30,000 pesos y un soporte técnico cercano a los 25,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá, que ya completa tres días en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en 61,000 pesos. Lo que antes fue esta zona de resistencia, se convertiría ahora en un nivel de soporte técnico y una resistencia ubicada en los 67,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia, con un soporte técnico ubicado en 10,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 11,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Celsia, que establece una resistencia técnica diaria ubicada en 4,360 pesos, esta congestión que vemos en esta zona y ya ajustada a su media móvil de 200 días, y un soporte técnico ubicado en los 4,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 3,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3,900 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo diario, comienza una estructura lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 3,300 pesos. La acción de CLH, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 1,400 pesos, y una zona de resistencia ubicada en los 1,750 pesos. En este marco de tiempo diario, comienza una estructura lateral. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9,400 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 11,000 pesos. En este marco de tiempo diario, permanece en su tendencia lateral. La acción de Corfi Colombiana, con un soporte técnico ubicado en 26,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, incluso ajustado a su media móvil de 20 y 40 días, y una resistencia ubicada en los 28,500 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Ecopetrol, con un soporte técnico ubicado en 2,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2,430 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de ETB, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo. Soporte técnico ubicado en 190 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 220 pesos. En este marco de tiempo diario, establece un desplazamiento lateral. La acción del Grupo de Energía de Bogotá, elaborando velas tipo peonza, soporte técnico ubicado en 2,200 pesos, y una resistencia cercana a los 2,400 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico ubicado en 60,000 pesos, y una resistencia ubicada en los 66,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su media móvil de 200 días. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una resistencia técnica ubicada en 10,400 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 9,200 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en 900 pesos, y una resistencia cercana a los 1,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, podría convertirse en su próxima zona de resistencia. En este marco de tiempo diario, permanece en un desplazamiento bajista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, que ya completa 4 días en poder de la oferta, soporte técnico ubicado en 19,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 22,000 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 19,500 pesos. La acción de ISA, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte técnico ubicado en 18,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustada a su media móvil de 200 días. Y una resistencia ubicada en los 19,700 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Mineros, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 3,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3,300 pesos. En este marco de tiempo diario, comienza un desplazamiento bajista. La acción del Grupo Nutresa, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico ubicado en 20,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 22,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en su próxima zona de resistencia. En este marco de tiempo diario, comienza un desplazamiento bajista. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 8,140 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado a su media móvil de 20,40 días, incluso es una zona de alto volumen a precio. En cuanto a su primer nivel de resistencia técnico, estaría ubicada en los 9,40 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, que ya completa tres días en puerta de la oferta, soporte técnico ubicado en 25,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, que incluso queda hoy demarcado con esta vela con sombra de piso. Y una resistencia técnica ubicada en los 30,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Laval, cemento Zargos, con una resistencia técnica ubicada en 3,300 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, y un soporte técnico ubicado en los 2,900 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, con un soporte técnico ubicado en 28,500 pesos, y una resistencia ubicada en los 31,000 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de Preferencia Alda Vivienda, que establece una resistencia técnica ubicada en 8,400 pesos, y un soporte técnico cercano a los 7,700 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 7,700 pesos. La acción de Promigaz, con una resistencia técnica ubicada en 7,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 6,600 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia permanece bajista. Finalizamos con este recorrido técnico diario en la acción de Preferencia del Grupo Sura, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo. Resistencia técnica ubicada en 18,500 pesos, la parte superior de este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 15,000 pesos. Establece una estructura lateral, la acción de Preferencia del Grupo Sura, en este marco de tiempo. Recuerde que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.